Esto es Hechos Internacionales, el lugar que diariamente te trae la información más variada y veraz del acontecer nacional. Esta semana los diputados de la Asamblea no fueron los únicos blancos de los colectivos oficialistas, no señor. Este grupo de rebeldes violentos dirigidos por la cúpula madurista arremetieron en contra de los escuálidos maestros de Venezuela que apenas si pueden alimentarse con el mísero sueldo que ganan. Esto da una demostración tajante de que estos grupos no actúan en defensa propia, sino que la razón que los motiva para arremeter en contra de la integridad física de sus paisanos es la de callar y amedrentar a todo aquel que tenga algo que decir en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero como todos los venezolanos que llevan en sus venas la estirpe bravía de la valentía, los maestros decidieron salir por segundo día consecutivo a las calles a pesar de la persecución y el hostigamiento del régimen. Y hoy te contaremos uno a uno cada detalle sobre lo que aconteció durante estos días de marcha donde participaron los maestros de Venezuela. Quédate con nosotros y ponte cómodo para que oigas todo en torno a esta interesante información y recuerda que puedes compartir este video con tus familiares y amigos. Después de la celebración de la misa conmemorativa al Día del Maestro llevada a cabo este 15 de enero, los educadores salieron de la iglesia para protestar a la Plaza Bolívar de la ciudad capital de Venezuela por la emergencia humanitaria que vive el sector educativo en Venezuela. La educación está de luto por un gobierno bruto, gritaban los manifestantes. En sus panfletos resumían lo que aqueja día a día a un maestro. Las escuelas de educación están vacías, nadie quiere ser maestro en el país. Mientras los maestros protestaban, eran vigilados por colectivos chavistas. Desde tempranas horas del día, el centro de Caracas y la Asamblea Nacional estuvieron militarizados y bajo amenaza de civiles dotados progubernamentales. Días antes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, emitió un comunicado donde pidió de antemano a la Fuerza Armada Nacional que permitieran el paso de los maestros al Palacio Legislativo donde realizarían una sesión en honor a los educadores. Pero, Guaidó, los diputados ni los maestros pudieron llegar a la Asamblea Nacional. Fueron agredidos por colectivos. No nos dejan marchar, yo tuve que pasar con mi pancarta escondida porque si me ven los colectivos chavistas me caen a plomo o me agreden. Así dijo una de las manifestantes llamada Giralda. Luego de más de una hora de protestas, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana comunicó a los maestros, yo no te voy a garantizar la seguridad, ya todo está tomado. Minutos después, un grupo de aproximadamente 10 personas gritó consignas progubernamentales e improperios contra los maestros. De los bolsillos sacaron una botella de plástico cargada con orine y deposición y la esparcieron en el lugar. Los educadores y la prensa corrieron, pero fueron perseguidos por los colectivos chavistas hasta dispersar la manifestación. Algunos terminaron golpeados y otros robados. No es la primera vez que los docentes son atacados. En septiembre de 2019, en respuesta al cierre de una de las principales avenidas de la ciudad, los colectivos hicieron detonaciones al aire. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha denunciado en sus informes sobre Venezuela que grupos armados progubernamentales reprimen las manifestaciones. De las 66 víctimas registradas en protestas en 2019, 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno y a estos civiles que tienen anuencia del gobierno. Aún así, pese a la embestida, la Federación Venezolana de Maestros convocó una nueva movilización nacional para el día siguiente y esta vez en la sede del Ministerio de Educación, y donde pretendían lanzar su única consigna en contra del gobierno, estamos pasando hambre. Y es que en Venezuela, los educadores tienen una remuneración menor a los 10 dólares mensuales, no tienen seguridad social ni la póliza de salud. Pese a la insistencia de las federaciones sindicales, continúan sin ser atendidos por el ministro de Educación de Nicolás Maduro, Aristóbulo Isturiz. Rosa Giralda es profesora de matemáticas y maestra jubilada. Durante 26 años se dedicó a enseñar. Sus salarios son 7 dólares. Puedo comprar una crema de dientes y un pollo, dice Desilusionada. En el 2019 la inflación cerró en más de 7.000% según estimaciones de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países. Quien no vive aquí no puede entender que los educadores estamos pasando hambre. Mi hermana también es maestra, a los tres días se le acaba el dinero. Tiene niños y no puede comprar la leche. Cuenta Giralda. Los maestros exigen un salario equivalente a 600 dólares. El déficit salarial del docente es del 99% con respecto a la canasta de alimentos. Así lo indicó Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Los docentes están solicitando una consulta pública para decidir si van a huelga general. Mi sueldo me alcanza para comprar una harina. Los maestros están yendo. Quienes están dando clases son secretarias, obreros, personas que no tienen idea de lo que es la pedagogía, señaló Idania Zamora, maestra de Educación Integral. De acuerdo con datos de la Unidad Democrática del Sector Educativo, un movimiento que agrupa a maestros de todo el país, más de 200.000 docentes han emigrado en los últimos años. Por todas estas razones, el llamado fue atendido por los educadores del país, quienes se reunieron tal lo acordado para protestar por segundo día consecutivo frente al Ministerio de Educación. Antes del mediodía de este jueves 16 de enero, profesores y trabajadores del sector educativo en Caracas se unieron con el fin de seguir exigiendo soluciones al cuestionado gobierno de Nicolás Maduro para recuperar el poder adquisitivo en medio de la hiperinflación económica que enfrenta Venezuela. Aunque la crisis del sector educativo comenzó hace una década, Griselda Sánchez, representante del Sindicato Venezolano de Maestros, asegura que desde que comenzó la gestión de Aristóbulo Isturiz, en septiembre de 2018, las condiciones laborales se agravaron. Durante todo el transcurso de 2019, los profesores hicieron reclamos constantes a Maduro por los bajos salarios que estos reciben por educar al futuro del país, pero nunca fueron atendidas sus quejas. Además, los maestros no solo protestan para pedir por su bienestar, los maestros venezolanos también reclaman programas de alimentación para sus estudiantes. La Federación Venezolana de Maestros prepara una agenda de nuevas manifestaciones en el país para exigir aumentos salariales, seguridad social y programas de alimentación en las escuelas. Los maestros venezolanos recuerdan a sus estudiantes en cada una de sus protestas. No solo reclaman salarios dignos, condiciones laborales y seguridad social, sino también un programa de alimentación escolar de calidad y regular. Los maestros protestaron en Caracas y en los 23 estados del país por segundo día consecutivo. Las federaciones y gremios de docentes se plantaron en la sede del Ministerio de Educación, pero nuevamente encontraron solo silencio del ministro Aristóbulo Isturis. En consecuencia, la Federación Venezolana de Maestros prepara una agenda de nuevas manifestaciones en el país. Magda Infante es otra maestra que imparte educación inicial en Petare, uno de los barrios más grandes de Caracas, y con pena relata que su salario es de 4 dólares al mes. Aún así, Magda tiene firme su vocación, aunque no deja de sentir tristeza cuando llega a la escuela y ve las paredes deterioradas, se te vienen encima, grafica. Infante no ve a sus alumnos con regularidad. Hay mucha deserción escolar porque los padres no tienen comida para llevarles a la escuela. Es triste ver que unos comen y otros no. En septiembre, cuando inició el curso, asistían a clase 18 niños, ahora son 6. El plantel educativo cuenta con un programa de alimentación escolar gubernamental. Entregan los alimentos que ellos consideran necesarios, mandan un saco de leche y otro de lentecas, o un saco de pasta y otro de caraotas. Nosotros tenemos que pedir a los padres pequeñas bolsas de sal y hortalizas para preparar esos alimentos, relata Infante. Uno de los desayunos que contempla el Plan General de Menú, diseñado por el Instituto Nacional de Nutrición para el Subsistema, debería contener huevos, bollos de harina de maíz y jugo. Uno de los almuerzos, en tanto, llevaría croquetas de pescado, papas y ensalada. Otros menúes no se cumplen en las escuelas. En el informe Panorama Humanitario Global 2020, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se lee que una generación de niños corre el riesgo de perder su educación si la situación no mejora en Venezuela. Infante añadió que, ante la falta de alimentos, se ha vuelto rutinario que los niños no terminen su jornada de clases y también pueden pasar hasta 20 días sin agua corriente, agregó. En el 2018, la encuesta de condiciones de vida reflejó que el 13% de los estudiantes venezolanos faltan a clases cuando en la escuela no hay alimentos, otro 22% porque no tienen comida en casa y 28% por fallas en el servicio de agua. Llego al aula de clases y me encuentro con niños que no tienen desayuno que van con los zapaticos rotos, dice la maestra Marlenis Velázquez, quien da clases en el oeste de Caracas. Ella misma ha dejado de trabajar también debido a la falta de comida en su casa. Con mi salario apenas puedo comprar medio cartón de huevos, harina pan y medio kilo de queso. Cada día pienso en cómo voy a hacer, lo único que sé es educar. Expresa con tristeza. Después de las vacaciones de diciembre solo tenía en su despensa arroz y leche y eso fue lo que le dio a sus hijos para desayunar. Y con estos lamentables relatos terminamos por el día de hoy. Gracias por seguirnos, recuerda activa tu campana de notificaciones para que siempre, siempre, siempre estés bien informado. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.